¡Tú sabes ya! ¡Sí, Didi! ¡Yo es! Dame una noche, quédate conmigo ¿Por qué te necesito? ¿Por qué te lo piso? Dame una noche, solo una noche Quédate conmigo, que te necesito Dame una noche, solo una noche Quédate conmigo, que te necesito Baby, solo una noche, déjame quitarte el broche Llenarte de caricias y de besos, un derroche Ella es la dura miloba después de la medianoche Nunca ha sido celosa, por nada tiene un reproche Solo tú y ella, de Don Perillo en la botella Yo solo quiero llevarte a las estrellas No solo un beso, esta relación se sella Mi baby de caserío es la más bella Dame lo tuyo, baby relájate y deja el orgullo Si tú me das un break, te juro que me zambullo Móntate mi marullo, tú sabes que tengo lo suyo Dame una noche, solo una noche Quédate conmigo, que te necesito Dame una noche, solo una noche Quédate conmigo, que te necesito Perdona si te llamas, que no puedo evitar Más eres la más sensual, imposible de ignorarla Por más que yo trato, ya no soy capaz Lo que no va a pasar, tiene que pasar Tú dime si sigo, si no Tu cuerpo quiero devorar Tú dime si sigo, si no Te lo repito Tú dime si sigo, si no Yo una noche nada más Yo no me quito Tú dime si sigo, si no Yo tu cuerpo quiero devorar Yo no me quito Dejas ver No me digas que no Ni veremos el estrés Porque no procedes Y del cambiar calor Dame una noche, solo una noche Quédate conmigo, que te necesito Dame una noche, solo una noche Quédate conmigo, que te necesito Doble O Jody Boy Desde la isla del entretenimiento Oíte Say it, baby Jody Young Boy Eléctrico de Pizca, Bragasi Abusando Young Boy, JX Matando la liga, baby My brain Brain, 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 Brain Gracias por ver el video.